Yo confieso. La confesión es uno de los sacramentos de la Iglesia Católica, y como todos los sacramentos, se reviste de una gran importancia. Es el cordón espiritual que nos da la oportunidad de volvernos a unir en comunión con nuestro Padre Celestial después de la ruptura que ha provocado nuestros pecados. Es el reconocimiento de nuestros pecados ante el Sacerdote. Pero ese reconocimiento está precedido de un real arrepentimiento que remueva las fibras de nuestra conciencia y nos haga sentir remordimiento. Requiere de un examen de conciencia previo y de una buena disposición del Espíritu que nos permita abrirnos de corazón y entregar todas nuestras faltas. Esa es la confesión. Pero a diferencia de ella, o en complemento de ella, está la reconciliación. Bien fue llamado este sacramento por el Concilio Vaticano II, Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación. La reconciliación va más allá del simple acto de confesar. Es una conciliación que se da a nivel espiritual con Dios. Es esa acción que nos permite retomar, convenir, compatibilizar, acordar con Dios una nueva relación fundamentada en el amor, en el amor de la criatura hacia Él. Que es el amor que se ha roto por el pecado. Porque el amor de Dios siempre permanece firme, pese a que nos alejemos de Él. Al tener ese amor por Dios que nos lleva a querernos reconciliar con Él y a no quererlo ofender más, suscita una gracia especial que no solo perdona, sino que nos introduce en su paz e imprime en nuestros corazones la decisión de caminar en santidad. Y es ahí cuando llegamos a la penitencia, que son las ansias de no solo reconocer, arrepentirnos, ser perdonados y reconciliados con Dios, sino de llegar a reparar las faltas cometidas, que es un signo profundo de conversión, y confirma que queremos cambiar nuestras vidas y mantenernos adheridos como sarmientos a la vid. Es el dolor y el rechazo de los pecados cometidos que nos induce a querer repararlos con el firme propósito de no pecar más, ayudados y socorridos por la fuerza y la misericordia de Dios. Recordando el Salmo 51, 19. Un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo desprecias. Hoy es un buen día para pasar de la simple confesión a la reconciliación y a la penitencia, para lograr así restablecer nuestra relación con Dios, una relación que nos dará la paz y conciencia, el sosiego del espíritu y la alegría del alma que tanto necesitamos en este mundo que nos contamina. Vengo ante ti A presentarte Este pobre corazón Renuévalo Con tu amor Perdóname Señor Perdóname Señor Sé que no desprecias un corazón Rendido y humillado a tus pies Amén Amén Amén